Sí, y ahora me diréis, Residence, ¿por qué? ¿Qué es lo que ha pasado ahora? Pues bueno, ya sabéis que este viernes, en dos días, se va a estrenar el Stellar Blade. Un videojuego al que ya le tenemos muchísimas ganas. Yo le tengo, de verdad, llevo dándole el coñazo a toda la gente que conozco a mi alrededor. Con el hype que tengo, de verdad, a cualquier persona que tenga al lado, le digo, tío, ¿qué ganas tengo de que salga el Stellar Blade? Nena, ¿qué ganas tengo de que salga ya el Stellar Blade? Estoy así, ¿vale? Ese es mi muda ahora mismo. Quiero el Stellar Blade aquí. Exacto, ahí está, estelita siempre dándole a lo mejor. Bueno, ¿qué es lo que ocurre, chat? Pues la cosa es que se ha mostrado un videojuego que también es bastante bueno. Y un videojuego que seguramente va a estar muy bien. Pero la prensa se está portando de una manera absolutamente ridícula. Y luego también, lo que están haciendo un poco las compañías con los videojuegos, es terminando de estropearlo. Estropeando videojuegos que fueron un éxito en sus entregas anteriores porque tenían un mínimo de calidad, eran entretenidos, eran videojuegos que hacían a la gente pasarlo bien. En esta ocasión os hablo del Hades, del Eidys. El Eidys 1 fue un grandioso videojuego, unos gráficos muy chulos, una jugabilidad muy chula, ese toque Souls, luego también la temática ambientada en lo que es la mitología griega, muy chulo, el Hades de verdad está muy chulo, pillároslo, a un buen videojuego. Está además en todas las plataformas, incluida la Switch. O sea, el Hades también está para Switch, muy chulo. Y bueno, aquí tenemos un meme que la verdad es que me hace reír, aquí lo tenemos, y dice un videojugador de tu talento jugando todavía a videojuegos de los años 90. Y aquí le dice el videojugador es una vida libre de Dei. Ya sabéis que Dei proviene de la cita de diversidad, equidad e inclusión. Ya sabéis cómo está este tema. Bueno, pues vamos a ver. Ahora vamos a ver qué es lo que está pasando con este tema. Y es que tenemos a una señora que desde la Gamergate no para de hacerse notar y se hace notar, pero solamente para hacer el ridículo. ¿Vale? Os hablo ni más ni menos que de la señorita Alisa Mercante, redactora, jefe, bueno, no sé, por su forma, no sé si es redactora, redactoro o redactores de Kotaku. Redactores, jefa, jefo o jefe. No lo sé. De Kotaku. ¿Vale? Bueno, pues tenemos a la señorita Alisa Mercante, que como ya os digo, está en Twitter siempre liándola y retuitea este tipo de cosas. Se pone a retuitear. Como veis aquí, Alisa Mercante, mami, lo siento. ¿Vale? Es más caliente que el palo de un churrero cuando ve una imagen como esta. Para quien no lo sepa, esta va a ser Afrodita en el Hades II. Tiene una forma que, bueno, sí, representa a cierta sensualidad, pero una forma más bien andrógina. ¿Vale? Yo veo que es una figura más bien andrógina. ¿Vale? Y también le han metido esa mandíbula de tiburón. Bueno, pero dentro de lo que cabe, está pasable. ¿Vale? Dentro de lo que cabe, está pasable. Aquí tenemos, como veis, otra maravilla. Diciendo aquí que Hades dice quieren mantener a las mujeres virtualmente silenciadas, sub-hipersesualizadas, o sea, muñeca hipersesualizada en videojuegos en las que no pueden correrse sin lavar su culo o tocar sus uñas, ¿no? Y ver la cualidad atractiva, ¿no? La cualidad atractiva única. ¿Vale? Aquí tenemos a Lisa Mercante y aquí tenemos, por otro lado, a Eve, ¿no? Bueno, pues aquí Grooms dice lo siguiente. Dice El editor senior de Kotaku siendo Kotaku. Hades 2 vs. Stellar Blade. Aquí está la diferencia. Hades se vende como un juego diverso y por lo tanto es un aliade mientras que Stellar Blade se niega a doblar la rodilla. Por eso lo odian mientras aman a Hades. Sin odio. Hades es un gran videojuego. Simplemente juegan a la pelota. Como veis, Kotaku, Alisa Mercante, está haciendo propaganda del videojuego Hades 2 por tema político. Estáis dándose cuenta ya de que en ningún momento los videojugadores queremos usar esto como un arma política. Los que han empezado a usar los videojuegos como arma política es los propios empleados en los estudios de desarrollo con la política DEI y luego la prensa de videojuegos haciendo guerra de videojuegos por temas políticos. Esto es lo que han conseguido. Y claro, ¿qué es lo que ocurre? Pues que al final va a ser como un videojuego como a ti que te gusta. Stellar Blade. Machista, misógino, malo, pajero, incel y todo lo que se le ocurra. Que te gusta Hades 2. Eres un pro-LGTB, pro-arcoiris, pro-banderita, muy inclusivo, pro-body positive y esto es lo que promueven ellos. ¿Vale? Para esto se dedica. Bien. Bueno, pues aquí tenemos más temas del Hades 2 como ya os digo porque ahora, fijaos, aquí tenemos reacciones porque ahora vamos a ver el artículo de Kotaku es para echarle de comer aparte. Vaya a ver. Bueno, pues aquí tenemos como veis este meme ya hace tiempo debería haber llegado a este punto y aquí tenemos como un starter pack, un pack de inicio de cachondos seguros. ¿Vale? Y aquí tenemos, pues bueno, a un artículo de una persona que ha convertido a Tifa y a Eris y Yuffie en mujeres hipermusculadas. Aquí te ponen, como veis, aquí otro artículo en el que se ponen cachondos con este personaje. Aquí, bueno, como veis, lesbiana sedienta de espada, el libro. Como veis, usar lo que es la, como es, sexualización del meme de Ryu. Luego aquí, me gustan las chicas, pero no me gustan los machotes sexistas. Y luego el artículo de Kotaku ya, que lo han metido nuevo. ¿Vale? Y esta, esta es la prensa del videojuego hoy en día. De verdad, chavales, de verdad. Es que ahora vais a ver titulares. O sea, fijaos, fijaos aquí los titulares. Aquí tenemos, por ejemplo, o sea, como veis, diciendo directamente, fijaos, fijaos lo que dice The Gamer. Pone, AD2, está corrigiendo, en el, está corrigiendo al primer videojuego en su problema más grande. Y diréis, bueno, Residence, ¿cuál es el primer problema? ¿El problema más grande que tenía el primer ADD? ¿Eran los bugs? No. ¿Eran los gráficos? No. ¿Era la jugabilidad que era muy mala y la han actualizado? No. No era nada de eso. No era nada de eso. Estoy impresionado con lo que es la diversidad corporal. el gran problema del primer ADD es que no tenía diversidad corporal. ¿Vale? Tremendo documento. Este es un artículo de The Gamer muy lamentable. No sé si traéroslo en un próximo vídeo. Pero aquí tenemos, por ejemplo, a Polygon, otro medio de comunicación de videojuegos, otro medio de prensa, como veis. Este lo ha puesto también Grooms y dice lo siguiente, dice, el periodismo de videojuegos necesita tomar una decisión. Stellar Blade versus la madre musculosa del ADD2. Solo es aceptable tener mujeres atractivas si es un videojuego gay. Un doble rasero ridículo. Sí. Y aquí veis, mirad, es que mirad los personajes del ADD2. ¿Cómo están tocados para meterle de ahí? O sea, es que esto está claro, esto está hecho para meterte de ahí, pero esto no es lo mejor. Ahora vais a ver algo loco, ¿eh? Ahora vais a ver algo loco. Así que aquí tengo yo más material. Bueno, a ver si lo encuentro, chat. Es que aquí, mirad, aquí tenéis a otro dios griego. Mirad, aquí estamos con Hefesto. ¿Vale? Hefesto, que ya sabéis que es el dios griego a Hefesto y luego para los romaneros Vulcano. Pues bueno, Vulcano, fijaos cómo va a ser Vulcano, ¿vale? O Hefesto, como queráis llamarlo. No sé si realmente esto será un filtro o lo que sea, pero bueno, se le ve más oscuro de piel, luego, obeso, obeso, y luego, no sé si, voy a buscar a ver si encuentro el efecto. Pero sí, 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 aquí la tengo, aquí la tengo, gente. Aquí la tengo. Efectivamente, aquí está efecto en silla de ruedas, tío. Pero, ¿qué me estás contando? ¿Qué me estás contando, tío? De verdad que, y luego también, los diálogos, tendría que ponerme a traducirlos, pero que os digo que este diálogo también es un diálogo de localizador rollo inclusivo, ¿vale? Este es un diálogo rollo inclusivo. De hecho, aquí lo tenéis que pone, efectivamente pone, Adel nunca pretendió ser una versión fiel de la mitología griega. Es súper estilizado y lo que es la regla de cool, ¿no? Entonces tomaron efecto y lo empujaron lo más alto que pudieron. Como veis, sí, exacto, este fin, es que es de otra manera. Efecto no tiene nada que ver con el efecto que han presentado aquí en el AIDIS 2. pero es que ¿a qué nivel de walkismo se ha llegado en estos temas, ¿no? Como ya os digo, como veis, es que es tremendo, chat, es que es tremendo. Pero es que además, efectivamente, aquí, atento porque ahora tenemos aquí ha publicado Poliwar y ha dicho lo siguiente, ¿vale? No es que, no es por nada, pero es totalmente cierto aquí lo que ha puesto Poliwar y dice, efectivamente, veo que hay gente a la que le extraña que los medios critiquen al Stellar Blade por sexualizar a sus personajes femeninos mientras alaban a AIDIS 2 por hacer lo mismo. La respuesta es sencilla, Hades está protegido por ser un juego con contenido de y, ¿vale? En este caso ha dicho lo que es el abecedario, el arco iris, lleno de personajes gays, ¿vale? y es totalmente cierto, es totalmente cierto, como veis y bueno, efectivamente, estefi, es que precisamente toda esta gente se suele caracterizar por tener cuerpos atléticos porque realmente son dioses, ¿vale? Son dioses, exacto. Y como ya sabéis, no solo de cuerpo, también eran inteligentes y además y además tenían superpoderes, ¿no? Tenía habilidades, tenían dones para lo que eran los dioses, ¿no? Uno eran de la fertilidad, otro eran del viento, otro eran de tal, otro eran de cual, controlaban diversos elementos, ¿no? Era politeísmo el que había. Pero bueno, bien, el caso, nene, es que, lo dicho, este AIDIS, el problema no es que tú alabes lo que sale en el videojuego a dedo. El problema es, como ha dicho ahí Poliwar y como ha dicho mucha otra gente, es la doble vara de medir. Es decir, tú llevas, desde que sabemos de Stellar Blade, desde que hemos visto al personaje de Yves, los medios de comunicación tirándole Yves, muñecas hipersesualizadas, muñecas sin personalidad hipersesualizadas. Esto es para los hombres, para los pajeros, para los incels, ¿no? Todo esto, por un lado, y por el otro, ahora, sale AIDIS 2 y te dedica a alabarlo. ¿Vale? El problema no es que tú alabes al AIDIS 2 porque sí, porque, oye, te puede gustar más o te puede gustar menos, pero estoy seguro que AIDIS 2 va a ser un pedazo de videojuego. El problema es cuando tú le has tirado todo lo que le has tirado a Yves, porque hay en mis vídeos anteriores, podéis ver todo lo que Alisa Mercante de Kotaku le ha tirado a Yves y ahora de repente se dedica a comerle las bolas a los que han hecho el AIDIS 2. ¿Vale? Lo siento por haberlo dicho así de duro, pero es la verdad. Bien. Bueno, pues ahora aquí voy a leeros el maravilloso artículo de Alisa Mercante. De verdad, preparaos, porque es que ahora vais a flipar. Vais a flipar del todo, ¿eh? Bueno, vamos a leer el artículo de Kotaku. Dice Aves 2 es el tipo de calor, ya sabéis, calor sexual que necesitamos ahora mismo. Super High-end Games nos ha vuelto a recordar que pueden crear personajes increíblemente atractivos. EIDIS, el galardonado Rock Light de 2020 de Super High-end Games era conocido por su excelente combate, su hermoso estilo artístico, su música fascinante y sus personajes muy, muy atractivos. Uno esperaría que un juego sobre dioses griegos, que deliberadamente eran atractivos para que las normas de la antigua Grecia tuvieran algo a lo que aspirar, incluyera un montón de personajes atractivos, pero Hades logró superar las expectativas. Y por lo que hemos visto de la prueba técnica del Hades 2 y la última transmisión del juego de Super High-end Games, parece que la secuela será aún más interesante. Toma eso. Canceladores. Se refiere canceladores. Bueno, bien, como veis, están usando directamente aquí a Lisa Mercante en este primer párrafo. En esta última frase, toma eso, cancelador de cerdo o algo así, que es como se le llama a los funadores, se está refiriendo cuando realmente son ellos, se están refiriendo a toda la gente que estamos en contra de todo este tema del DEI en el mundo de los videojuegos. Bien, a pesar de lo que puedan creer ciertos rincones de internet, no faltan personas atractivas en los videojuegos modernos. Baldur's Gate 3 acaba de establecer un récord en el premio GOTY y ese juego estaba lleno de belleza. ¿Qué? Bueno, vale, puede ser. Pero en comparación con algo como Yves de Stellar Blade, el abanderado de la última guerra cultural de los jugadores, la forma en que Hades representa a sus personajes es fundamentalmente diferente. Y ahora dice, entendiendo el picor de Hades, vamos a ver, a mí no me pica Hades, a mí Hades me gusta y estoy seguro que el Hades 2 va a ser muy bien videojuego, lo voy a jugar también, y me lo voy a pasar muy bien, ¿vale? No hay ningún problema. Yo el problema que tengo es con la doble moral, con la falsedad y con la hipocresía de los medios de comunicación a la hora de alabar el Hades y querer reventar el Stellar Blade, ¿vale? Bien. Entendiendo el picor de Hades y luego también ya hablando de personajes bonitos y feos, el feísmo dentro del mundo de los videojuegos, lo que habéis hecho con The Last of Us Parte 2, lo que habéis hecho con Spider-Man 2, lo que habéis hecho con el Suicide Squad, lo que habéis hecho con un montón de videojuegos, la burrada que hace Sweet Baby Inc. con videojuegos como Validate, donde están todos los fricasos del Tumblr haciendo personajes que dan un profundo asco, ¿vale? De eso, eso es lo que yo, eso es contra lo que yo me manifiesto, bien, contra lo que yo me revelo, bien. La sensualidad de los personajes de Hades está entretejida en sus personalidades, es una parte tan importante de ellos como sus deseos, necesidades y emociones y su cuerpo, aunque estén escasamente vestidos o sean lascivos, no están en movimiento, no pueden ser manipulados, posados o mirados desde diferentes ángulos. Vale, vale, ya está ridículo, Alisa, te voy a explicar. Vamos a ver, me está diciendo entonces, fijaos el argumento que usa, fijaos el argumento, es decir, me está diciendo que lo de Hades está bien porque son una foto de un monigote con un diálogo y que ahí por lo tanto no pasa nada, pero que Hades al tener una cámara tridimensional en la que se ve todo su cuerpo me está diciendo que eso está mal, ¿no? Eso es lo que me está diciendo aquí Alisa Mercante ahora mismo, tremendo, bien. Vale, vamos a ver, ¿dónde está lo de la foto? A ver, espérate, vale, aquí, vamos a ver, la sensualidad, bla, 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 bueno, en cambio, es como si estuvieran mirando estatuas o pinturas de estos dioses y su eterna infinita sensualidad. Hay deseos aquí, claro, pero también hay poder y recuperación. Hay anhelo porque solo se obtiene una pequeña muestra de su belleza. El concepto de mirar pero no tocar es increíblemente sexy. Es parte de la razón por la cual los clubes de stricties muchos de los cuales tienen reglas estrictas sobre tocar a los artistas son tan lucrativos. Bueno, no, vamos a ver, aquí está haciendo el ridículo de nuevo Alisa Mercante y es que aquí estamos hablando de videojuegos, estamos hablando de un maldito producto virtual. virtual. En ningún caso no va a poder tocar ni a los personajes del AD2 ni tocar a Yves con lo cual tiene absolutamente alterada ahora mismo tu percepción de la vida. ¿Vale? Si tú vas por la calle y te crees que estás jugando a un videojuego en la calle que sepas que estás muy equivocada. Estás muy mal de la cabeza. ¿Vale? Entonces, no. También, el otro día recibió un comentario muy interesante en un video que hice de Stellar Blade. Me gustó mucho este tema y es que una chica me comentó en el video de Stellar Blade y me dijo yo soy mujer y vamos a ver. Voy a buscar el comentario. Chat, un segundo porque creo que lo tengo por aquí. A ver si lo encuentro porque quiero enseñaros los videos en el video. Espérate. Voy a ver porque lo tengo por aquí. Chat, espérate. Vamos a ver si lo encuentro. Vamos a ver si lo encuentro. Vamos a ver aquí en el video de los profesores Progress. ¿Vale? Los comentarios. Mira, a ver si lo encuentro. Aquí, este comentario interesante, ¿eh, tío? Este comentario. De hecho, como mujer hetero me gusta usar a este tipo de personajes ya que demuestran confianza en su sensualidad y son fuertes. Es una imagen más poderosa de una mujer que la que busca representar cualquier progre. Efectivamente. Y eso a lo que voy, chat. Efectivamente. Es que en todo momento Yves, perdón, esto no es, Yves es dueña de su propia sexualidad. ¿Vale? Que tú le puedas cambiar el traje, que tú le puedas, vamos, para empezar que estamos hablando de un personaje de videojuego, con lo cual hablar de sexualidad es un poco estúpido. Pero bueno, bien, dentro de lo que hay. Le pasa igual que a Bayonetta. Bayonetta desprende sensualidad al igual que Yves por todos los poros. Estoy seguro que Yves en todo momento va a tener un carisma y una gran personalidad y que además va a rebosar esa sensualidad y en todo momento Yves durante el videojuego va a ser dueña de ello. ¿Vale? Con lo cual es estúpida esta crítica. Bien, vamos a ver. Por el contrario, escribe Isi Van Der Velde para Inverse un personaje como Yves de Stellar Blade como Lara Croft antes que ella es sexy. Pero ella no parece ser consciente de ello. Es sexy pero no lo sabe. Bueno, vamos a ver, es que es un puto personaje. Ella es atlética y acrobática pero completamente controlable. Pues bueno, pues por esa regla de tres quitar los videojuegos y poneros a ver películas. ¿Vale? Poneros a ver películas porque es la única manera de que no controléis a un personaje porque en todos los videojuegos se controlan personajes. ¿Vale? Bien. Ella es una pizarra en blanco una muñeca sexual articulada cuyo generoso pecho se agita durante las animaciones inactiva. Vale. Pues eso se llama gravedad. A diferencia de Bayonetta cuya sensualidad está integrada en su personalidad y estilo de lucha Eve es sencillamente atractiva. Eve es el objeto del deseo no la dueña del mismo. Pero vamos a ver ¿por qué tenéis el sexo en la cabeza? ¿Tío? ¿Por qué pensáis siempre en meterla donde sea? O en que os la metan donde sea, tío. Bueno. En Hades 2 todos están cachondos unos por otros y por lo tanto nosotros como jugadores nos resulta mucho menos receloso y espelunante estar cachondos por ellos también. Se trata de personajes sexuales. Dioses infames por sus deseos desenfrenados y a menudo desenfrenados. Afrodita diosa del amor sexual y la belleza estaría desnuda y tendría cabello rosado hasta la raja del trasero y la sonrisa irónica que usa en la foto de su personaje implica que sabe que está esperando que el sarsillo perfectamente colocado sobre su pezón se mueva muy ligeramente. pero de verdad jugáis a un videojuego y esperáis eso tío Alisa por favor vea donde sea vea donde sea bien yo que sé que ahora mismo estoy leyendo un artículo digno de alguien del asilo de Arkham vale bueno pero mientras Afrodita encarna una idea más tradicional de sensualidad Ades 2 incluye todo tipo de sensualidad al igual que Valdus Gate 3 aquí se muestra una variedad de sensualidad desde la corpulencia de Hephaestus cuya presencia aquí sugiere un enfoque más inclusivo de los tipos de cuerpo que vista en el primer juego hasta la mamá musculosa de Hécate y Némesis hay una mezcla heterogénea de sensualidad en exhibición no una visión singular decididamente heterosexual del atractivo masculino como veis es que es que tienen repudio hacia todo lo que sea el hombre heterosexual es que lo estáis viendo realmente a esta gente no le interesa ni los videojuegos no le interesa nada vale no le interesa nada bueno pues lo dicho como no le interesa nada de esto pues usan los videojuegos como arma política bien Hades 2 nos ofrece una extensa colección de gala un largo recibo CVS de trampas para la sed modelo de personajes cachondos para personajes cachondos que tienen propiedad sobre sus hermosos cuerpos es exactamente el tipo de calor que necesitamos en este momento y no puedo esperar a ver más la prueba técnica de Hades actualmente acepta registro en Steam y el lanzamiento de Ernie Haces llegará poco después manténgase hidratados niños que hará calor aquí yo solo entiendo una cosa de este artículo que la Lisa Mercante está tiene la habitación llena de Satisfyer ahora mismo vale eso es lo único que he entendido de este artículo de verdad es lo único que he entendido